...de partida, seguido la partida, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 retrasos para Fenix que queda unos 8 cuerpos de la punta eufórica por la parte interior, la tordilla Good Hub se viene en cabeza a cabeza en el tercero Duquesa Garled, en el cuarto viene Piel Canela, en el quinto me enrolla en el sexto mi vista el séptimo para banda ancha, octava nada Dora, luego está quedando Queen Riven y Fenix queda ahora en el último lugar pero está más lejos ahora, está como 11 cuerpos, está Good Hub la tordilla dominando por fuera eufórica está avanzando fuerte Duquesa Garled por la parte interior, está en la pelea mientras que ahora Emidita también se acerca a las punteras y Piel Canela, corre en el quinto lugar el resto encabezadas por Monroy, en la número uno, está Good Hub dominando, insiste Duquesa Garled por la parte de afuera contra la puntera, trata de avanzar también Emidita por la parte de afuera que corre fuerte, la llegó Emidita Emidita por la parte exterior contra Duquesa Garled y Good Hub y también Monroy, el que busca pase adentro pero está bastante controlada, está dominándoles la carrera Emidita, Emidita la número 4, la del Stug Gladiador saca dos cuerpos de ventaca, ahora Monroy busca por la parte de afuera y tratará de pasar al segundo 100 metros para la llegada, domina Emidita, insiste Monroyal pero les gana Emidita la número 4 Monroyal a dos cuerpos en el segundo en el tercero, en el tercero llegó Fenix, en el cuarto lugar Queen Revenge posteriormente Eufórica, luego están arribando Banda Ancha con Queen, la llegó a Duquesa Garnet, Good Hub, Piel Canela y Nadadora, arribó en el último lugar en el tercero, aquí está suave en el segundo en el tercero Bernata, Comer carrot kassio 24 Nm de Steve